Málaga 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 huele a sal y a brea, Málaga huele a nardos y a clavelitos, a tunas cantando a gritos, a paredes decoradas. Máaga Málaga A niñas jugando a la rayuela, a abuelas escuchando a las mozuelas, a mozuelas que adoran a sus abuelas, a churros con chocolate, a pan frito con tomate, a málaga huele a sal y a brea, a málaga huele a nardos y a claveles. Málaga huele a mar y a hierbabuena, a nardos y a clavelitos, a tunas cantando a gritos, a paredes decoradas, a paisajes de chinita, a fuentes de agua bendita, a costa del sol bonita, a málaga huele a mar, málaga marinera, málaga.